Y los brazos arriba, Maracaibo, los brazos arriba, eso es... ¡Epa! Tenía gansos y patos, diez palomas y galletas Loro se la cocina, don perro y cuatro gatos La gente pasaba al patio a sentarse en la banqueta Jugaba arriba y dos culetas y se pasaban los datos En Cribarro, en Pedra, un barro y a Santa Lucía La barrería era un poco pulachera Pero te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Pues el perro pelaba el son de una periquera ¡Vamos, Piyoko! En Pedra, un barro y a Santa Lucía Había una barrería, era un poco pulachera Pero te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Pues el perro pelaba el son de una periquera ¡Claro que es mi yunco! Y cuando Luis te afeitaba, esto no te complacía Al igual que Zacaría, que hasta perfume te echaba Lo único que pasaba con la máquina de mano Que se amellaba mi hermano y el templo le te pelaba En mi barro y en Pedra, un barro y a Santa Lucía Pero te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Pues el perro pelaba el son de una periquera ¡Y los brazos de arriba, otra vez arriba! ¡Claro que es mi yunco! ¡Claro que es mi yunco! ¡Claro que es mi yunco! Que hizo en el año 82, a Colpo Romero ¡Uno, dos, tres y... ¡Claro que es mi yunco! Te lavaban en ponchera, la silla te pellicaba Más fuerte, más fuerte, estamos en Sabor 106 Ay, Juan Diego la pelaba, la silla le pellicaba ¡Arriba una bulla! ¡Upa! Y el barbero de Sevilla, el maldito y la nariz Dieron ese postín de pelar como una hojilla Y el propio Jesús delgado, de la calle Soledad De aquella modalidad, de Luis, el perro asombrado ¡Claro que es mi yunco! Y el barbero de Sevilla, el enpedrado, el barro de Santa Lucía Había una barbería, que era un poco purachera Pero te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Pues el perro pelaba el son de una periquera ¡Claro que es mi yunco! Y el barbero de Sevilla, el enpedrado, el barro de Santa Lucía Había una barbería, que era un poco purachera Pero te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba ¡Claro que es mi yunco! ¡Claro que es mi yunco!